¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Ha habido varios que me habéis preguntado este mes, ¿no? A raíz de publicaciones que he estado haciendo en las redes sociales, de que por qué tomo siempre tanto el té, ¿no? Que si me lo podía muy explicar, por qué cambiaba, ¿no? De varios tipos de té. Bueno, primero quería decir que hay 5 tipos de té que yo recomendaría, sobre todo. Yo utilizo, se podría decir, 3, sobre todo. Bueno, yo lo voy a dividir entre té verde, té negro, té olón, té blanco y té rojo. Yo suelo tomar más té verde, té negro y té rojo, pero es verdad que ahora está muy de moda, cuando vais al supermercado, pues hay varias infusiones en vez de té, que como no hay que olvidarse que al final el té suele tener teína, o sea, bastante cafeína. Hay muchas infusiones, ¿no? De tomillo, que si tiene valeriana, manzanilla, ¿no? Hay como 4 o 5 tipos de especias que te hacen, pues a lo mejor, el típico duerme bien o digestión ligera, ¿no? Y este tipo de infusiones. Así que yo sobre todo quería puntualizar en estos 5 té, que sobre todo están dirigidos al entrenamiento y enfocados también a la recuperación y a la digestión y todo esto para los entrenamientos. Entonces, yo soy muy partidario de empezar la mañana con té rojo o té verde, pero bueno, voy a entrar antes en la explicación de cada uno. El té verde, ¿no? El que más suele tomar el deportista. Bueno, lo primero que hay que saber es que las hojas del té están al vapor, porque normalmente son o fermentadas o no tienen ningún tratamiento o son al vapor. O sea, las del té verde son hojas al vapor. Cosa súper importante del té verde, y por eso me gusta tanto el deportista, antioxidante, ¿eh? Sabéis que normalmente el té verde con un poquito de limón y miel ya te da el toque perfecto. Yo siempre digo que los tienes que tomarlos sin edulcorante, o sea, sin azúcar de ningún tipo, ni edulcorante, ni incluso miel. Pero es verdad que cuando, por ejemplo, tienes dolor de garganta y cosas así, pues miel y limón en un té, pues va muy bien. Entonces, seguimos. Ayuda a evitar la obstrucción en las arterias, algo muy importante. Además, lo bueno que tiene también el té verde, al tener teína es que quema grasa, frena el estrés del cerebro. También dicen que reduce el riesgo de enfermedades neurológicas, así que eso va muy bien. Té negro. El famoso té negro que últimamente está como, no voy a decir mal visto, pero como que ningún deportista toma. Bueno, lo primero que voy a decir, estas sí que son, en vez de hojas al vapor, son hojas fermentadas. Tiene alto contenido de cafeína, de hecho es el té que tiene más teína, o sea, más cafeína. Bueno que tiene, pues sobre todo para los fumadores, protege los pulmones, y hace que todo lo que hace el hígeno, que tiene los pulmones del problema de la nicotina y del humo, pues lo vaya un poquito diluyendo. No te va a evitar los problemas, pero bueno, te ayuda. También reduce las enfermedades, sobre todo las del cerebro. Siguiente, el té blanco. Este es verdad que yo no lo utilizo prácticamente, no lo utiliza mucho a la gente. Estas son hojas sin curar ni fermentar, son hojas normales, y dicen que tienen muy buenas propiedades contra el cáncer. Este, para mí es uno de los que también me gusta muchísimo, además de sabor, me gusta realmente con canela, que es el té rojo. De hecho, es el que más recomiendo yo para el desayuno, para empezar el día, para hacer deporte, ya que tiene unas enzimas que te ayuden a la activación. Al final, pensar que también sirve, tiene una propiedad que sirve para evitar que el tejido diposo se vaya aumentando, lo que sería la chullita o la barriguita de abajo. Más cosas que tiene, tiene ácido gálico. ¿Qué hace el ácido gálico? Pues te ayuda a esa pérdida progresiva de la grasa. No significa que te tomes un té y vas a perder grasa, no, pero te va favoreciendo, te va ayudando. Es decir, que cuanto más cosas vayamos haciendo que nos vayan ayudando, más sencillo será perder peso y estar en forma. Sobre todo estos días que estamos en cuarentena, que es muy fácil el tener la nevera a mano. Entonces, además que tiene, mejora la digestión, reduce el colesterol, como digo, mejora muchísimo el estado de ánimo. Y ahora pasaría, por ejemplo, ya al último, que este a lo mejor no es muy conocido, pero yo sí que lo he tomado unas cuantas veces, que es el té olong. El té olong tiene un buen sabor, además aumenta las defensas, el sistema cardiovascular, luego también dice que tiene unas enzimas que te ayudan y te favorecen la pérdida del peso, además combate, como digo, muy bien las grasas. Así que nada, estos han sido los cintotes que yo os recomiendo. Ya sabéis que la infusión es, como digo, lo que está acostumbrado a tomar la semperoducarante o azúcar, cuesta un poquito, pero cuando os acostumbréis es como el café, tomarlo luego es el aroma, el sabor natural que tienen. Sí es cierto que el café es más amargo, pero las infusiones no son tan amargas. Además, si cogéis mezcladas, por ejemplo, té rojo con canela y a lo mejor cárdomo, o coges té verde con varias plantas, etc. la verdad es que se han usado muy buenos y tienen unas propiedades muy buenas y es perfecto para desayunar, para después de comer. Yo la verdad es que las utilizo siempre, incluso por la noche, no uso teína, pero sí que me tomo infusiones de relajación y la verdad es que me lisa y todo esto, y va muy bien. Así que nada, me lo habéis preguntado y aquí tenéis el vídeo, sé que es un vídeo cortito, pero bueno, quería puntualizar esto y así quedan resueltas vuestras dudas. Nada, ponedme en los comentarios si vosotros suelís utilizar té, cuáles té, si le echáis algo al té y se os viene bien. Así que nada, un abrazo y hasta luego.